Habitantes de la colonia Los Laureles resisten el abandono de las autoridades. La colonia pertenece a la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo. Se ubica a 20 minutos de la ciudad de Oaxaca. Pero a pesar de esto, carece de diferentes servicios. El Comité de Vida Vecinal ha hecho las gestiones ante diferentes dependencias. Pero sus esfuerzos son opacados por los ejidatarios de Pueblo Nuevo. La necesidad principal de los vecinos es el suministro de agua. Contradictoriamente, dentro de la colonia se encuentra la instalación de un pozo profundo que abastece a otras colonias, menos la suya. La colonia Los Laureles está conformada por 10 calles y al menos 300 habitantes conviven en esta zona. Los vecinos solo les queda esperar o radicalizar sus acciones para que sean escuchadas sus necesidades. La colonia Los Laureles está en el curso de Pueblo Nuevo. La colonia Losettle mascaras. La colonia Los Laureles está en el curso de Pueblo Nuevo. La colonia Los Laureles está en el curso de Pueblo Nuevo.